hola qué tal cómo están muy pero muy buen mediodía para todos bueno la verdad que es una mañana trágica la de este lunes aquí en libertador general san martín lamentablemente ha ocurrido un accidente de tránsito esta es la ruta nacional número 34 y la intersección de la avenida antártida argentina que es la que ustedes ven de fondo y este cruce que es peligroso hoy es un día de feria hoy un día donde este habitualmente la gente sale a hacer las compras para toda la semana y dos mujeres que aparentemente se dirigían hacia ese lugar protagonizaron un accidente con un camión tipo trailer que se encontraba estacionado hasta hace un momento aquí pero tuvieron que este retirarlo debido a que esto es muy muy reciente bueno ustedes ven en imágenes al personal policial trabajando allí está el cuerpo sin vida de una persona mayor de edad de una mujer para ser más preciso que no se sabe todavía los datos de esta persona no bueno está el personal policial aquí está la familia vamos a acercarnos a a la familia de esta señora que nos comentaba un vecino que habían estado tomando mate dos mujeres grandes y que era intención venir a la feria y se dieron con este tremendo hecho un rato más tarde cuando bueno las dos mujeres una fue trasladada al hospital y otra persona este bueno lamentablemente fallecida sobre la cinta asfáltica no aquí están los familiares que no pueden creer este tremendo episodio bueno nos acercamos un poco más en este momento van a proceder a el retiro del cuerpo no para un poco la cantidad de gente que se ha acercado aquí es consecuencia reitero de un día de ferias no la feria de frutas y verduras bueno este me decían que acá es permanente los accidentes no exactamente acá tienen que hacer colocar un semáforo para que la gente pueda pasar tranquilamente inclusive los vehículos siempre hay accidentes acá ajá bien logró ver lo que pasó con esta señora no logré ver nada yo recién vengo pero siempre hay accidentes acá hace falta un semáforo exactamente y los trailers que no paren acá porque se paran acá y estorban la visual de los que salen está bien muchas gracias bueno hay una vecina por favor la iluminación al puente por favor la iluminación al puente no puede ser que gente mayor tenga que cruzar por acá arriba siendo que abajo tenemos el puente pero todo oscuro lleno de borrachos drogados y la gente no puede pasar necesitamos sí o sí que ese puente se habilite y que tenga por lo menos un semáforo a este lugar la verdad que es el colmo que tantas vidas se cobre esta ruta está bien bueno viste algo del accidente te contaron qué pasó yo recién acá venía recién y vi a la señora ya tirada David me decían que era un trailer no sé yo la vi a la señora tirada pero esta no es la primera vez no es el primer accidente que hay es seguido cada nada hay accidente las motos se cruzan necesitamos sí o sí unos semáforos vamos a escuchar el testimonio de otro vecino que está pidiendo esto y acá al intendente le ponemos nosotros le ponen al pilo al pilo porque él vive acá en este barrio él no hace nada por el barrio acá ha dicho que se iba a pavimentar que se iba a poner una valla no hay nada hasta ahora no hay nada no se les habilita el puente de pumbanes ahí tenemos gente que se hace trabajando por lo menos que están las 24 horas limpiendo ahí ponen un sereno ahí para que no haya más accidentes esto tiene el cuidado de acá del pueblo tiene el intendente y la jefatura digamos el inspector del tránsito tenemos un inspector del tránsito el jefe del tránsito que está sentado al vicio ahí y ganando la plata y ganando la costilla nuestra la plata usted pudo ver el accidente no es el primero en esta zona la verdad que me dio una noticia en la casa y ahí venía gente vengo urgente vengo urgente yo soy un ciudadano señor callado vos me conoces bien a mí si o no mira escuchame yo soy no trabajo para nadie hermano pero desgraciadamente tenía que venir a dirigir el tránsito porque estaba atacado y aquí había dos chicos que realmente no sé si son tránsitos no sé qué son hermano realmente capacitarse gente y poner gente papá cómo va a seguir así cómo va a seguir así tres años que no ha hecho nada calla deja enchar la guillita hermano te pedimos por favor ve acá la vicaría ve la entrada de la CGT por favor que no haya más accidentes los accidentes es porque papá es culpa tuya la relación que vos tenés de allá para acá acá no nos vea nosotros ahora si viene la campaña ahí si va a venir va a dar un beso a otro ¿me entiendes? tú no estabas ahí no con vos que allá pero sabes quién está ahí no con vos realmente quién va a hacer justicia de arriba ¿me entiendes? nosotros no te voy a decir la cosa como voy ¿me entiendes? pero realmente vos lo que estamos puesto acá es para que dirija el pueblo y para que dirija esa gente que vos tenés a ese si no sirve ese jefe de tránsito sacale papá sacale cambia a otro pero acá queremos gente de tránsito acá las 24 horas papá en la ruta dejate de joder papá mirá esa pobre mujer en medio de la calor mirá en medio de la calor estaba no sé cuántos minutos estaba ahí y recién la han llevado a ver imaginate si te pasa algo así ¿qué vas a hacer vos? ¿me entiendes? la vas a dejar a tu familiar ahí tirado media hora o una hora ¿ah? la vas a dejar el seme ¿sí o no? ahí tenés papá ya te dejo para su conciencia que realmente vos veas nada más gracias señor Felipe bueno ahí está otro vecino del libertador general San Martín bueno ya se está normalizando el tránsito por la ruta nacional después de esta mañana trágica donde reiteramos una persona una abuela una anciana que intentaba cruzar la ruta nacional número 34 sufrió un accidente con un camión estos tipos trailer pudimos hablar con el conductor según nos dice que no la vio en lo poco que nos comentó pero bueno será materia de investigación a partir de ahora